Radio Cultural Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su amor Todos vuelven por la ruta del recuerdo Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del pasado Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven al rincón donde vinieron Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae con su manto La flor del pasado, su aroma de ayer Nos dice muy claro al oído Su canto aprendido del atardecer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosa De luna y de miel Qué santo de amor en la tierra Qué linda es la ausencia que deja el ayer Belén de rumba te llama, tú ves Yo me voy con mi cubita, la bella cubeta Todo vuelve Qué rico baila mi china, mamita Todo vuelve Muy bien, yo me voy con mi cubita Todos vuelven pa' su tierra querida donde nacieron Buenos Ricos, bebe, 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 bebe Que yo me voy con mi China, bebe No, no vuelven